Y seguramente vas a querer saber qué es lo que está sucediendo aquí en el Partido de la Costa en relación a la gripe y cómo se viene manejando. Por eso le damos la bienvenida a Aníbal Bacial, a titular de promoción de la salud. Queríamos saber cómo se está manejando la situación de lo que es la gripe. Sabemos que hay casos que se han adelantado y en ese sentido queríamos saber también cómo lo estamos viviendo en el Partido de la Costa. Está bien. Bueno, escuchaba tu introducción recién, muy interesante, y bueno, lo que estamos también promocionando nosotros, ¿no es cierto? Es verdad, por lo que sabemos, ha habido un adelanto en la circulación del virus, de la influenza, la gripe más conocida. Nosotros hemos tomado la decisión, la iniciativa ya por principios de abril, acompañando el inicio de la vacunación antigripal para también promocionar y difundir medidas preventivas y de cuidado frente a lo que se venía, que era el frío, que es lo que básicamente despierta este tipo de enfermedades. Recordemos cuál es el grupo de riesgo que hoy tiene la cobertura por parte del Estado, podríamos decir, ¿no? Claro. Bueno, está bien, perfecto. La vacunación antigripal está destinada en este periodo, en este año, a los mayores de 65 años, al personal de salud, que está en contacto con mucha gente y en riesgo permanente, a las mujeres embarazadas, a los chiquitos entre 6 y 24 meses, y a las mamás que han tenido familia antes de salir de la maternidad, también se aconseja la vacunación antigripal. Esos serían los grupos a los cuales está destinada la vacuna, provista, como vos decías, por parte del Estado. Recién estábamos escuchando un audio del director nacional de epidemiología que daba cuenta que, bueno, desde el Estado se habían tomado medidas y, obviamente, se habían adquirido una cantidad importante de vacunas, pero que no alcanza para todo el mundo, ¿no? Alcanza para estos grupos de riesgo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa una vez que estos grupos de riesgo ya fueron vacunados, ya fueron inoculados? ¿Habrá posibilidad de hacer una continuación de estas vacunaciones con la gente que no ha llegado a adquirir la vacuna por una cuestión económica, por ejemplo? Sí, por lo general se hace. Hasta el año pasado se hacía de esa manera, como vos lo comentabas. Por supuesto, uno se tiene que atener a las normativas respecto de cómo se debe realizar esta vacunación. En este momento las normativas indican esto y uno pone que las normativas están basadas justamente en estudios epidemiológicos, ¿no es cierto? Esto tiene un porqué, no se decide a breve a quién sí y a quién no se debe vacunar. Fundamentalmente se hace hincapié en las otras medidas, ¿no es cierto? La vacuna, por supuesto, es una buena medida preventiva. Nosotros, ustedes saben que desde el 2009, que fue aquella epidemia de gripe A, de ahí en adelante se iniciaron todas las campañas de vacunación durante todos los años y eso nos prepara de una manera diferente frente a la enfermedad a lo que fue en aquel momento. Así que también hacemos hincapié, esto quería decir, en las otras, esto que vos mencionabas antes de hablar conmigo, acerca del frecuente lavado de manos, la ventilación, aunque haga frío un ratito, diez minutos, gordita, hacer correr el aire dentro de las casas, no fumar, no fumar en un ambiente cerrado, menos cuando hay chicos presentes, las mamás que estén amamantando, bueno, no interrumpir ese amamantamiento. Son todas medidas que son muy efectivas y que, bueno, son sumamente aconsejables para este momento. Perfecto. Le comento un dato que nos ha llegado, que en farmacias no están recibiendo las vacunas, no para aquellos que sí tienen obra social, sino para aquellos que desean comprarla de manera particular. Hay una suerte de escasez, ¿no? Una suerte de reticencia para el envío, ¿no? De estas vacunas. Desde el Estado, ¿se puede paliar esta ausencia? Bueno, las poblaciones que mencionamos son bastante amplias, digamos, hay mucha gente, ¿no? Aquí ya les decía recién, nosotros también hasta el año pasado, que fue la última campaña, ampliábamos el espectro, ¿sí? Porque, bueno, teníamos la autorización para hacerlo. Seguramente este año va a pasar lo mismo. Primero, bueno, la prioridad son estos grupos que decíamos. Luego, siempre pasa que quedan vacunas y se sigue vacunando, se usa hasta la última vacuna. Nosotros, desde el Estado al menos, no nos quedamos con ninguna ni regateamos las dosis. No estoy al tanto de esto que me mencionabas en las farmacias. Yo sí sé que por mi idioma hay gente que se ha ido a vacunar, no ha tenido ningún problema. Sí, el inconveniente no es para aquellos que tengan obra social, sino para aquellos que quieren comprarla de modo particular. Claro. También, digamos, uno, si no se ubica a sí mismo dentro de estos grupos de riesgo, ¿no? O de personal de salud, o de marzo, etcétera, uno también puede hacer la consulta con su médico de cabecera y él puede dar la orden de vacunar. Sí, lo considera el médico, su criterio profesional considera que la persona debe vacunarse, aunque no esté dentro de estos ítems, vamos a decir, puede indicar la vacunación, dar la orden. Y podría llegar a ser admitido dentro del grupo de riesgo, digamos. Claro, exactamente, por supuesto. Bueno, perfecto. Le agradecemos esta información y también el hecho de acercar un poco de tranquilidad a la población. Sabemos que cuando empiezan estos brotes, la gente se pone un tanto nerviosa, pero bueno, digamos que la solución está en las manos de cada uno, ¿no? Desde la prevención. Exactamente. Yo te he escuchado atentamente al principio, después decías, es verdad, está en las manos de cada uno en el doble sentido, ¿no? En la responsabilidad y en el lavado de manos. Justamente hagamos... Tal cual. Es muy importante. Y sí, es la responsabilidad individual en función de la comunidad, digamos, ¿no? Por eso también cuando decimos que nos vacunamos, se está vacunando uno, pero también está colaborando con la salud del resto, del entorno. Seguro que sí. Por eso también la idea de los grupos de riesgo, ¿no? Porque son grupos detectados que por ahí están en más riesgo que el resto, pero a la vez colaboran en la salud del entorno. Seguro. Bueno, agradecidos por este contacto, ¿eh? Lo dejamos en libertad de acción para que siga trabajando. Bueno, cuando quieran no hay ningún problema. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Adiós. Ahí lo teníamos, Aníbal Baciala, titular de promoción de la salud del Partido de la Costa. Ya se encuentra disponible la vacuna antigripal. ¿Quiénes deben vacunarse? Todos aquellos que formen parte de grupos de riesgo, como embarazadas, personal de salud, personas con afecciones respiratorias y cardíacas, pacientes oncológicos, trasplantados, obesos y diabéticos. Podrán acercarse de 8 a 13 horas a los centros vacunatorios públicos de la costa. Hospital de San Clemente, Avenida San Martín 505, Unidad Sanitaria de Las Toninas, calle 36 entre 7 y 9. Hospital de Santa Teresita, calle 39 y 5. Unidad Sanitaria de Mar del Tuyú, calle 74 entre 1 y Costanera. Unidad Sanitaria de Lucila del Mar, Mendoza 5030. Vacunatorio amigable de Mar de Ajó Norte, Santiago del Estero y Sarmiento. Hospital de Mar de Ajó, Avenida Libertador 1850. Tener salud y vivir mejor. Municipalidad de la Costa.